Señor presidente, señora ministra, señorías, la España vaciada y como símbolo a la provincia de Teruel, que represento, necesitan con urgencia unos presupuestos enfocados a su recuperación. He de reconocer que nos decepciona y nos preocupa seriamente que el presupuesto de la Secretaría General de Reto Demográfico sea solamente 19 millones de euros, de los cuales dos son para el funcionamiento de la unidad. Parece una cantidad ínfima para poder enfrentar el problema de la despoblación en contradicción con los pilares que el propio Gobierno ha defendido. Para pasar de las palabras a los hechos, queremos recordar que el 24 de junio pasado esta misma Cámara aprobó una moción contra la despoblación que contenía un plan de reactivación para zonas despobladas, con un conjunto de medidas para superar esta situación. Se nos comenta que los diferentes ministerios tienen partidas transversales que podrían enfrentar este reto, pero creemos que eso exige una clarificación. Creemos que debe visualizarse esta situación y dotar de transparencia para saber qué se está destinando realmente a la reactivación de las zonas despobladas. Pedimos al Gobierno que las agrupe y las presente bajo la denominación que este Congreso acordó y que sea fácil medir, concretar y detectar qué cantidades destinan estos presupuestos generales del Estado para corregir el problema de la despoblación en España. La despoblación es la situación más grave a la que puede llegar un territorio. Es un proceso mucho peor que el bajo nivel de renta, mucho peor que la tasa de paro, mucho peor que la desindustrialización. Lo es porque es la consecuencia extrema de todos estos anteriores. Y, sin embargo, se nos sigue midiendo, por ejemplo, la provincia de Teruel con criterios como el PIB por habitante, que, como han demostrado los especialistas, solo es válido cuando hay crecimiento económico. Y esto no es así. Como dice un gran poeta y que fue nuestra justicia de Aragón, hemos quedado atrapados en la telaraña de las estadísticas que nos hace ser más ricos cuanto más población perdemos. Tenemos que recordar que el único instrumento constitucional para el reequilibrio territorial es el Fondo de Compensación Interterritorial y que dicho fondo, ante la necesidad de establecer una política de cohesión coherente con la comunidad europea, introdujo ya en el año 1990 la utilización de este nefasto parámetro europeo del PIB habitante para medir también a las comunidades autónomas más desfavorecidas. De hecho, parámetro ha hecho que nos quedemos fuera de fondos europeos como el Objetivo 1, el Fondo de Compensación Interterritorial, y ha creado continuos perjuicios repetidos durante décadas. Fue tan evidente la injusticia que queremos recordar que el propio Fondo de Compensación Interterritorial es un preámbulo, dijo, que la problemática situación de la provincia de Teruel requiere medidas excepcionales que no podrán ser adoptadas en el contexto de ese fondo, por lo que el Gobierno manifiesta expresamente su voluntad de atenderlas adecuadamente en razón a su especificidad en cuantía suficiente y en el plazo más breve posible. Pues denunciamos aquí que los sucesivos gobiernos no han compensado, después de treinta años, de profunda discriminación y de falta de atención a una despoblación galopante. Y sí, hablamos también, por ejemplo, de los territorios más afectados por la despoblación que hasta este momento ha sido reconocido incluso para la Unión Europea. Sona y Teruel nos ponen al mismo nivel que Laponia, que Noruega, que Finlandia. Nuestra única revisión es que se tomen medidas ya absolutamente necesarias para afrontar estas problemáticas y revertirlas porque son problemas graves y permanentes. Y todo ello unido a la falta de comunicaciones que les hace ser territorios poco competitivos, al ser sistemáticamente apartados de las planificaciones del Ministerio de Fomento. Si queremos ser efectivos contra la despoblación, si queremos estar que estos presupuestos generales enderecen el rumbo de polarización territorial, tratemos económicamente los problemas en función de esa gravedad. Pero hagámoslo ya. Llevamos treinta años esperando y no podemos esperar más. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la señora ministra.